Anabacoa 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 Por eso es mismo que en la fiesta yo no toco más tampoco Anabacoa 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 la bella Anabacoa para gozar Anabacoa Anabacoa Carro con picadillo yuca sal de la cueva cuacua 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 a biribiribiri pipo Anabacoa me dicen Anabacoa soy yo Anabacoa Anabacoa Anaba Anaba y yo digo que no va Anabacoa Anabacoa yo traigo un pollo bonito que yo lo saque de allá Anabacoa Anabacoa se llama María Francica caballero tu veras Anabacoa 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 Chicharrones, placa rocadura con pan Prueba liberal con pan Prueba liberal 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 con pan Prueba liberal con pan